Puedes ver Fancy Nancy Clancy todos los días en Disney Junior, pero ha llegado la hora de ver otro momento mágico. Nancy y Brie quieren inventarse un baile juntas, pero parece que Nancy no quiere escuchar las ideas de su amiga. Yo creía que íbamos a hacer el baile las dos juntas, pero no te gusta ninguna de mis ideas. Es que las mías son mejores. ¡Pues ya no quiero hacer contigo el pad de deux! Si no me dejas ser un pavo real, entonces bailaré sola. Pues vale, yo también. Yo puedo ser el sol y el alcoiris al mismo tiempo. Oh, Nancy. Parece que queríais hacer cosas diferentes. Cuando yo le dije a mamá que quería hacer una sala de música en su sala de lectura, tuvimos el mismo problema. ¡Oh, la, la! Llegasteis a un acuerdo justo. Una forma elegante de decir, encontrar una solución que guste ambas partes. Oh, si hubiera dejado a Brie ser un pavo real, podríamos hacer el pad de deux las dos juntas. El pad de deux no va a poder hacerse. Voy a hacer un baile sola que se llama... El arcoiris y el pavo real. Había una vez un arcoiris que iba a hacer un bonito baile con su mejor amiga, el pavo real. Pero el arcoiris no dejó al pavo real incluir en el baile ninguna idea. El arcoiris se siente muy mal por lo que ha hecho. Echa muchísimo de menos al pavo real y espera que le perdone. Oh, Nancy. Claro que te perdono, por supuesto. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Oh, te he echado tanto de menos. Me alegra poder anunciar que el arcoiris y el pavo real harán un pad de deux a pesar de todo. Se titula... Le danse de la amistad, que en francés significa el baile de la amistad. Yo bailo con mi amiga Brie, no hay nadie como tú. Es sola la trame magnifique. Amistad de pad de deux. Papá hizo que Nancy se diera cuenta de que trabajando juntas, ella y Brie podrían coreografiar un baile estupendo, fruto de su amistad. Sigue atento para otro momento mágico y recuerda que puedes disfrutar de Fancy Nancy Clancy en Disney Junior. Fancy Nancy Clancy. De lunes a viernes a las 9 y 25 en Disney Junior. Disponible en los principales operadores.